COE Cepime Guadalajara ha dado a conocer los galardones a la Excelencia Empresarial 2017. Su presidente Agustín de Grandes destaca quienes eligen a los premiados. Es un evento que, como sabéis, lo que hacemos es que los propios empresarios reconocen los méritos de la gente que se propone. Y evidentemente la labor que se prima es pequeñas, medianas, grandes empresas en función del esfuerzo que hacen en distintos sectores. Esta gala es la gran fiesta de la economía guadalajareña. En los premios de licencia empezará el 2017, que entregaremos el sábado 18 de noviembre, en el Renovado Hotel Trip, donde denominamos siempre la noche de la economía de Guadalajara. Agustín de Grandes también resaltó que se distingue con estas distinciones. En pro de la creación de puestos de trabajo, creación de riqueza y que, gracias a Dios, cada año tenemos más problemas para poder ir seleccionando, puesto que son muchos los candidatos que hay y son muchos los méritos que hay. Pero al final tenemos que limitarlo y reducir a un número determinado, que en este caso son 14. Y el gran premio es el que se concede a la empresa del año. El galardón que lo damos a través de la Diputación Provincial, en este caso es LCM, Mecánica Sociedad Limitada. Esto está ubicado donde estaba la antigua Bresel. Se crea en 1986 como proveedor de piezas estampadas y ensambladas de Magnetti y Marelli. Magnetti y Marelli era una empresa italiana y era la sucesora de Bresel, que fue, yo creo, la primera empresa importante que vino a Guadalajara. En el 2004 adquiere las instalaciones, que antes las tenía como alquiladas, y aumenta su línea de mecanizado y ensamblaje. A este carburador estamos viendo para máquinas, para vehículos especiales, que no compiten con otros, como pueden ser carburadores para Ferrari o para motos por Harley Davidson, que desarrollan cosas que no han hecho otros. El presidente de COC PYME valoró las ventajas de Guadalajara para atraer proyectos. Guadalajara es un centro de atracción muy importante, las comunicaciones son fantásticas, la proximidad a Madrid también, es decir, creemos que tenemos todas las BES para que Guadalajara siga creciendo como lo está haciendo de una forma bastante importante. Y finalmente, sobre el proyecto que llegará a Marcha Malo, mostró su opinión. No tenemos mayor información hasta ahora, normalmente es una buena noticia, porque creemos que en algún momento llegaría, porque ahí hay una gran inversión en muchos metros cuadrados, y Guadalajara es un centro logístico importantísimo.